¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy Mitzekronot y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Splatoon 3 He subido un vídeo sobre el multijugador, he subido un vídeo sobre el modo de Salmon Run Y el otro día me enteré que había un modo de juego de modo historia La verdad es que no tenía ni idea que había modo historia en Splatoon 3, la verdad, no sé, acabo de flipar Así que el día de hoy, gente, vamos a jugar un par de misiones, vamos a ver qué tal está el modo historia Vamos a ver exactamente qué hay que hacer o qué es Y bueno, vamos a ver un poquito qué tal Me gustaría que me pusieseis por los comentarios si alguno de vosotros juega Splatoon 3 Y cuál es vuestro modo favorito, si modo historia, si modo Salmon Run o modo competitivo o multijugador La verdad es que me gustaría saberlo, qué opináis vosotros y bueno, decídmelo por ahí por los comentarios Así que nada, vamos a jugar al modo historia, let's go, vamos allá Vale, en principio la historia sigue por aquí por la alcantarilla esta con el señor este que estaba asomado Así que vamos a ver qué nos dicen por aquí Ok, bueno, bueno, cinemática y todo, eh, ojito A ver Es esto, una pelea uno para uno, madre mía Oye, qué guapo, ¿no? No tienen ni idea que había modo historia en Splatoon 3, la verdad Ay, 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 ay Los pulpos se revelan los pulpos Ah, ok Perdona, ya me calmo, deja que me presente Soy Kibion, asesor honorario del comando Brank Precisamente estaba buscando a alguien joven como tú ¿Estás al tanto de la desaparición del gran siluro de Entintelia? ¿Hay que buscar a alguien? Nadie me cree, pero me juego lo que sea que ha sido obra de estos dichosos octarianos Una primera vez que el gran siluro desaparece Ha ocurrido en dos ocasiones para ser preciso y esos roñosos siempre estuvieron implicados Siento que me ayudes a recuperar, vale, ok Vale, tiene pinta de que a lo mejor va a ser tipo PvP también como el Salmon Run Un rollo va a haber enemigos y tal Usa este equipamiento de élite para protegerte Vale, perfecto Y ahora ponte en marcha, cuento contigo Vale, vamos allá Que te acompañe a otra gente, eh Pues me temo que no me queda más que equipamiento de élite Pero parece un tipo salado, seguro que se apañará Quedo como una mascota o algo así Vale, perfecto Vale, vamos allá, primera misión Bueno, 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 esto es Ahora habrá que ver cómo llegar a la base octariana Manténla en los oídos Bueno, no he leído lo último, pero vale, me parece bien Voy a ver el plasma que está por todas partes A ver qué ocurrirá si lo tocas Ok, no lo toco No he visto tanto plasma pelificador junto en mi vida Eso redondo debe ser un núcleo Apuesto a que bastaría con hacerlo estallar Pero dudo que se pueda conseguir lanzándole tinta sin más Tenemos que seguir buscando las bases ¿Cómo lo reviento? ¿Una granada, quizá? No me ha dejado, ¿no? ¿Tirarla o sí? Eh, acabo de tirar, no sé ¡Tira! Ah, que puedo tirar una... Vale, ok, ¿esto qué es? Ah, vale, pues puedo ver el mapa de aquí Este sitio necesita un afeitado, una ducha o algo que quite el plasma pelificador Vale, tenemos esto por aquí Ese pool portal lo llevará hasta ellos, abre la tapa A lo mejor todavía no puedo quitarlo esto Hostia, esto es el... Ah, es el nivel 1 Ahí como... Va por mundos, qué guapo O sea, mola, tío No tienen ni idea Qué guapo ¿O qué es esto? Esto lleva en serio, ok Hay que reventar globos de esto ¿O qué? Tiene pinta, ¿no? Eh, vale Eh, pintamos esto Subimos Perfecto Esto fuera Eso ahí fuera A ver, realmente Las cajas estas No sé si hay que destruirlas mucho Vamos a romper esto de aquí A ver Eh, eh, eh Perfecto Vamos para arriba Perfecto Uy Tengo la habilidad especial Que no sé exactamente ¿Qué es? Ya lo comprobaremos Vale, bien Le hemos destruido lo de arriba Esto con mí Perfecto Vale ¿Qué más? Lanzador Ok Vale Esto es un enemigo Uy, bingo Un pez bomba Vale O sea que puedo destruir Ok, ok Está guapo Mola Esto por aquí Perfecto Cuenta todo Y esto por aquí Vale Me faltan cosas por arriba Tiene pinta de que Va a haber como Un objetivo que sea ¿Puedo meterme dentro? Vale, ok Puedo Ah, puedo hacer esto Bueno, seguramente Hay una forma mejor Para hacer esto La verdad Que es la que estoy haciendo Pero bueno Me sirve Me vale Vamos a romper esto Seguro que hay objetivos De romper Todas las cajas Del mapa No sé qué ¿Sabes? Lo típico de Completarlo al 100% El juego Esto por aquí Me voy a tirar por aquí Creo que no hay daño De callita, ¿vale? Esto lo ves Parece que has topado Con un interruptor De accionar lo lanzando tinta Vale Ah, bueno De chill Por acá hay un montón de globos Vamos a reventar todo esto Fuera, fuera, fuera Perfecto Vamos a subir por aquí No puedes llegar a la caja Quizá el centurín Ah Ojo ¿Y ahora qué? Pero explótalo Haz algo Te tengo que hacer con esto Ah, vale Lo tengo que tirar Ah, le está pegando Ah Le empieza a pegar Qué guapo Vale Ok Vamos por aquí Perfecto Vamos para el otro lado Primero Por aquí Activamos esto Y aquí Pues simplemente Destruimos esta caja Esto no sé qué es Me parece un coleccionable O algo así Y vamos a tirar esa ahí Perfecto Vale Bueno, de momento llevo pleno He reventado todo Vámonos Vamos a conseguir todo el nivel entero Oye, mola bastante caja Modo historia del Splatoon O sea, la verdad es que Está guapo No sé Mola Aparte va como por niveles Es muy parecido a otros juegos Hay bosses también parece Par 10 ¿Has visto aquel octo recluta? Apunta bien Y sé Para darle una buena ración de tinta Ok Esto por aquí Voy a ir para arriba Vale Perfecto Oye, pues se ha muerto de un toque, tío En serio Bueno, me acabo de pasar un poco de largo La verdad Todo puesto fuera Perfecto Vuelve Activamos esto Seguimos Esto por aquí Y reventamos esto Aquí ¿Qué es esto? Un ciruro eléctrico Lanza de tinta Hasta romper su bruja Este con él ¿Ah? Ah, coño Espérate Que se ha que ha vuelto Vale Tiempo 350 Por completado 510 Tal O sea, que guapo Mola Y ahora seguramente Se abra Claro, a lo mejor Lo del núcleo ese Ahora se abre Y se desbloquea El siguiente nivel ¿No? ¿Me recuerdas a mí mismo De jovencito Cuando iba por ahí Salvando el mundo? Esto es un logro Que te hayas hecho Con un ciruro eléctrico Esos bichos sirven como fuente de energía Pero lo mejor Es que probablemente El gran ciruro Nos esté esperando más adelante Y ahora se abrirá A ver Ahora se abrirá seguramente Bueno, o se abrirá O tendré que hacer algo con esto Claro Vale, me había olvidado Completamente de todo este plasma ¿Vale? Y mientras el núcleo siga ahí Se seguirá burlando de nosotros Es que tengo entendido Que a algunas especies Les da un subido muy fuerte Si le das que había rojo Eh, probarlo hace daño ¿Verdad? Pulsa la palanca Para fortalecer el pequeño ¿Qué cua? Parece que ha surtido efecto Prueba lanzarlo Ah, bueno Y se lo comió De una Ahora ya está Ahora ya se ha tragado el plasma Como si tal cosa Tiene un buen apetito Para ser tan pequeño En cualquier caso Te ha despejado el camino adelante Perfecto Esto supongo que será Pues eso, ¿no? En plan el Quizá el mundo 1 Y eso de ahí abajo Será el boss Quizá del mundo Tiene pinta Mejor hay diferentes mundos Y tal Ah, claro Ahora puedo hacer Que se coma todo esto También Espérate Si hago así Ah, menos 100 Vale Si lanzo esto Explota Ahora entiendo Tienes que ir desbloqueando Como misiones Pasándote las otras Y consiguiendo Las cosas naranjas estas Tío, está guapo Oye, mola mucho la idea La verdad Está muy bien Bueno, pues Gente Creo que lo voy a dejar por aquí Hemos hecho la primera misión Creo que Para hacer una introducción A la historia Está guapo Y creo que lo voy a jugar en directo Creo, estaría guapo Hacerse más misiones de la historia Y tal Si queréis que suba algún otro vídeo Sobre la historia del Splatoon Pólemelo por los comentarios Porque a mí La verdad es que me ha gustado La verdad Ha estado muy guapo Así que nada, gente Dejar un like Suscribiros al canal Y nos vemos la próxima Adiós Chao, chao Música Gracias por ver el video.